No se olviden nunca de su dignidad humana, no tengan miedo de mirar a los demás a los ojos porque no son un descarte, sino que también forman parte de la familia humana y de la familia de los hijos de Dios. Con estas palabras el Papa Francisco alienta a un grupo de migrantes que se encuentran en el campo de acogida de Lajas Blancas, a las afueras de la selva panameña del Darién, en donde viven alrededor de 3.000 migrantes que provienen de Venezuela, Ecuador, Colombia, Haití, Nicaragua y otros países latinoamericanos. Asimismo el Santo Padre agradece a los obispos y agentes de pastoral de Panamá, Colombia y Costa Rica que se reunieron del 19 al 22 de marzo en Panamá para abordar las cuestiones pastorales de la crisis migratoria en el evento denominado Pascua con nuestros hermanos migrantes. En los que descubre el rostro de Cristo y como la Verónica con cariño brinda alivio y esperanza en el viacrucis de la migración. Gracias por comprometerse con nuestros hermanos y hermanas migrantes que representan la carne sufriente de Cristo cuando se ven forzados a abandonar su tierra a enfrentarse a los riesgos y a las tribulaciones de un camino duro al no encontrar otra salida. Y a los migrantes que se encuentran reunidos en esta localidad panameña, el Papa Francisco los alienta a no tener miedo y a defender su dignidad humana. No tengan miedo de mirar a los demás a los ojos porque no son un descarte sino que también forman parte de la familia humana y de la familia de los hijos de Dios. Y gracias por estar ahí. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Y por favor no se olviden de rezar por mí fraternalmente Papa Francisco con su firma para ustedes.